Como cada sábado, Andy Kuznetsov 48, en su programa PH, Podemos Hablar Telefe, a las 22 plantea a sus invitados alguna temática o pregunta para que quienes se sientan identificados pasen al centro del estudio. En este caso, el flamante ganador del Martín Fierro de Oro de Radio consultó quien sintió que alguna vez Dios les dio una mano, pasaron al centro, entonces el cantante de cumbia, el polaco, 31, la humorista Dalia Gutmann, 40 y el actor Diego Oliveira, 50, que sorprendió a todos con un relato conmovedor, seguramente alguno se siente identificado con la historia. La situación de estar laburando pero tener algunas deudas económicas. Mónica, Ayos, estaba pasando su embarazo de manera divina pero yo tenía quilombos económicos, todavía vivíamos acá, por Argentina, comenzó contando Oliveira, en referencia al momento previo a radicarse junto a su familia en México, hacia donde partió en 2005. Luego, el marido de Mónica Ayos, 46, recordó lo creyente que era su abuela, pero reconoció, yo no era devoto, aunque sí me considero un tipo de la religión cristiana, y pensaba que en algún momento vendría un viento a favor, Oliveira y Ayos en 2004, en el sanatorio Otamendi, tras el nacimiento de su hija Victoria. Y para que los invitados al programa, el conductor y la audiencia entendieran el contexto, Oliveira contó que su casamiento con Ayos fue en la iglesia de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, aunque aclaró, no teníamos ninguna relación con ese país en ese momento. Entonces, al borde del llanto, relató cómo fue el momento clave de su vida, ese que cambió su carrera para siempre, un día, ya habíamos tenido a Vicky, la única hija de la pareja, e íbamos con Mónica minando con el cochecito, miro la iglesia y ella me dice, acá nos casamos, qué fuerte, e internamente le dije a la Virgen, tírame un centro cuando puedas. Al poco tiempo me surgió todo lo que me surgió en México, confesó conmovido Oliveira. Y cerró, fue muy fuerte. Se lo comentaste a Mónica, le preguntó el conductor sorprendido con la historia, y Oliveira reconoció que no. Entonces Kuznetsov reflexionó, lo sentiste, pasaste por la Virgen de Guadalupe y le pediste que te tire una mano y te llegó una oferta para trabajar en México que te cambió la vida. Diego Oliveira en Montecristo, la novela mexicana que lo catapultó a la fama en ese país. Lo cierto es que el actor partió a México en 2005 y un año más tarde protagonizó Montecristo, la tira que en la Argentina lideró Pablo Echarri, 49, y también fue un éxito en su versión azteca. Nunca más regresó a trabajar en Buenos Aires y se convirtió en una megaestrella en ese país. Gracias por ver el video.